Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo del Gobierno de la Provincia de la UGED. Él está aplicando infantería del Ejército Argentino, egresado en el Instituto Universitario del Colegio Militar de la Nación, tiene una especialización en inteligencia militar, asimismo tiene especializaciones como Ángel Lana Mayor, el Pachillero Universitario de Relaciones Internacionales, representante del Poder Ejecutivo Provincial ante la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos y en miembros de los subcomités de seguridad y emergencias y de gestión de riesgos y continuidad del negocio. Emilio, la audiencia toda tuya, ¿podés pasar? Muchas gracias a todos, gracias a CXO por la invitación, especialmente a Claudia y a Ricardo. Bueno, en función del poco tiempo, voy a empezar directamente con la exposición. Bueno, manda la disculpa al diputado Domínguez, que lamentablemente les salió la cuestión de presupuesto y los primeros presupuestos no se pueden cortar. Bueno, con respecto al sistema provincial de gestión de riesgos y emergencias y continuidad que hemos propuesto a nivel provincial, quería comentar que el objetivo de esta clase, de esta exposición, es presentar un poco la visión que tiene el gobierno de la provincia en relación a lo que es la identificación de conceptos, actores, procesos y procedimientos relativos a la protección de las personas y sus bienes y el medio ambiente ante emergencias y desastres. Esta visión, que tiene no toda la gente de la provincia, sino determinados organismos de la provincia, está reflejado en un proyecto de ley que fue estirpado y entregado en el año 2009 por el gobernador de la provincia y que después de un camino bastante duro está a punto de aprobarse a nivel provincial. Este proyecto se origina en una necesidad, en la necesidad de controlar un eficaz y eficiente sistema de gestión de riesgos, emergencias y de continuidad. Y surge de un plan, no es una cuestión que dijimos bueno, necesitamos organizarnos y crear una estructura, sino que surge de un plan que fue iniciado en el año, que lo elaboramos en el año 2007 y que durante varios años lo fuimos actualizando, lo fuimos modificando, lo fuimos ayorrando con todas las nuevas temáticas que fueron saliendo respecto a los temas. El plan provincial, que es algo que hicimos referencia, incluye una evaluación de las amenazas y los riesgos que pueden llegar a afectar a nuestra provincia, incluye la identificación de un marco conceptual. Cuando quisimos empezar a trabajar en este tema, dijimos bueno, vamos a trabajar sobre riesgos, amenazas, vulnerabilidad, continuidad del negocio. ¿Dónde están las definiciones? ¿Dónde está el diccionario? ¿Dónde está el término de...? ¿Hay algún diccionario específico? Sí, encontrarnos un montón y ahora vamos a ver. Después, en el mismo plan, tratamos de diagnosticar, así hicimos un diagnóstico de las estructuras operativas, cómo estaba funcionando la respuesta, cómo estaban funcionando los organismos que se dedicaban a la planificación, a la transferencia de riesgos, cómo estaban trabajando los organismos de respuesta, el bombero, la policía, las emergencias sanitarias, etc. Y bueno, también nos encontramos con algunas sorpresas. Después hicimos, también en el plan que habíamos contemplado un diagnóstico normativo, qué leyes, qué normas, qué procedimientos, qué protocolos estaban en vigencia. De ahí fue donde tomamos contacto con Ida Argentina y tuvimos muchas respuestas. Después, los modelos, empezamos a buscar, bueno, qué provincia, qué país, qué organismo está organizado en este aspecto, y en función de eso, bueno, tratamos de tomar un poquito los modelos para hacer nuestro proyecto de ley. Y por último, en el mismo plan estaba contemplada el desarrollo de un proyecto de ley que ahí dice SIPGREC, Sistema Provincial de Gestión de Riesgos Emergencias y Continuidad. Inicialmente no se llamaba, ¿sí? Porque en el año 2007 estos conceptos todavía no estaban tan definidos. empezó siendo un proyecto de ley de defensa civil, así que intentaba organizar a la provincia en lo que hace a la defensa civil y después, bueno, vimos que era necesario hacer algo superior y quedado a lo de eso. Bueno, vamos a seguir un poco los puntos del plan para ir presentando los temas. En lo que hace la evaluación de amenazas y riesgos, bueno, vimos primero a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional tenemos que más de 200 millones de personas al año son afectadas por sequías, inundaciones, terremotos y una larga serie de eventos de origen desastroso que pueden llegar a afectar, ¿no? Fíjense que dice atentados y otras amenazas. El término atentado significó, digamos, el hecho que se incorpore el tema de los eventos no producidos por la naturaleza y no por el hombre. También tuvo a nivel mundial India, significó que hayan grandes cambios a nivel mundial también, ¿no? Desde 1960 se viene incrementando significativamente la ocurrencia, quiere decir, cada vez son más seguidos, ¿sí? La intensidad cada vez son más intensos, cada vez los eventos son más poderosos, ¿no? Y la severidad cada vez estos eventos producen más daño en la comunidad y en los bienes del medio ambiente, ¿sí? De todos los desastres. La comunidad internacional frente a esto se está organizando y ha organizado medidas, ha lanzado medidas, ha lanzado herramientas y también ha puesto a disposición instituciones y creado a disposición instituciones para que colaboren con este tema en el desarrollo de este tema. En Argentina, normalmente en Argentina, a mí me pasó en la provincia, en el año 2017 me damos cargo de la defensa y empiezo a trabajar en la defensa civil provincial y le hago un comentario así, nosotros vamos a trabajar por el tema de los desastres. No, pero si acá no pasa nada, un ministro, un superministro en ese momento, que no está mal, dice, no, acá no pasa nada, pero seguro, no, no pasa nada, ustedes ven fantasmas, ustedes ven, se quieren complicar la vida, estamos tranquilos. Bueno, y le muestro, bueno, y empezaron a aparecer algunas cositas, esto ya en las anteriores era tentado de embajada, tentado de agamia, inundaciones recurrentes en el litoral, aludes, en saltas, esas cosas no se habían visto hacía mucho, cenizas, erupciones volcánicas así en Neuquén, peón negro, chubut, cromañón, tornado de Buenos Aires, tornado de Buenos Aires, tampoco se había visto, flores, once, y además, otra gran cantidad de incidentes que lo que pasó ahora en Chubut fue que el accidente de tráfico movió un gran cambio de personas, en Argentina no pasa nada, no, Argentina es vulnerable, Argentina es vulnerable, vamos al caso de Neuquén, yo al ministro le muestro esta foto que está acá, esta foto, bueno, le muestro la provincia de Neuquén, no sé si la ven ahí, el límite está en blanco, y los volcanes, esa fue la primera que le muestro el libro, mire, mire ministro, en la provincia de Neuquén más que todo entre Neuquén y Chile tenemos 47 volcanes, 200 lugares en la actividad sísmica, Neuquén es una provincia sísmica, si bien, no tanto como Mendoza o como San Juan, pero es una provincia de una actividad sísmica, 200 lugares con la actividad volcánica, los mientos normalmente vienen del oeste hacia el este así que tenemos riesgo de erupción volcánica, eso fue en diciembre del 2007, me dice el tipo Bob de Fantasmas, primero de enero del 2008 erupción del Yaima y Clarín, perdón, Clarín no, Crónica TV diciendo nube tóxica sobre Neuquén, a partir de ahí imagínense murieron las comunicaciones, bueno, fue un desastre, más el desastre que generó un medio de comunicación por la noticia que el desastre que fue generado por la acción porque al final cayó cenizas y provocó algún inconveniente por el tema de las personas que tenían inconvenientes respiratorios pero no fue, realmente no fue tan complicado como la catástrofe generada por los medios que empezaron a partir de ahí a evacuar hoteles, hospitales, lugares bailables justo un sábado es una cosa terrible, un feriado fue justo, primero de enero del 2008. Bueno, entonces tenemos sismos, erupciones, Yaima 2008, Chaitén 2010 y Cauye 2011, algo pasa, no pasa nada. Volcanes activos propios, tenemos el Copahue, el único volcán del país que tiene una población debajo, tenemos el volcán hidroeléctrica del país, fíjense, ese mapita que está arriba, es un mapa que hace un organismo que se llama Autoridad Interjudicial de Cuencas, la IZ, que está publicado en internet y que muestra la ciudad de Neuquén hasta una línea azul que se ve ahí, fíjense, no sé si se distingue bien, bueno, en el caso de una rotura de empresas de máxima, la ciudad de Neuquén se taparía en un 75%, empezamos a identificar nosotros en nuestro análisis en base a estos riesgos que se podría hacer para empezar el trabajo en esto, tenemos inundaciones periódicas y riesgos grandes de inundaciones, tenemos riesgos e incidentes producidos, ahí está, acá está acá y llega la línea que decía la línea de inundación, bueno, tenemos riesgos e incidentes en holoductos, gasoductos, flantes, tenemos gran cantidad, una gran producción referida a los hidrocarburos, no solamente a las plantas, sino al transporte, agroproductos, al transporte ferroviario, al transporte por vía carretera, bueno, digamos, estamos bastante justificados a hacer un sistema que pudiera para poder afrontar todo tipo de contingencia, ¿no? Bueno, ya decimos un diagnóstico a nivel nacional y a nivel provincial. después, bueno, dijimos, bueno, del punto de vista conceptual, del punto de vista de los conceptos, las ideas, ¿cómo vamos? Empezamos a ver cuál era la evolución a nivel internacional, ¿cómo venía esto a nivel internacional? Después, una evolución en el plano conceptual, cómo estas ideas se van, no solamente a nivel internacional, sino nacional, cómo se fueron desarrollando y evolucionando para llegar a lo que estamos hablando ahora, a lo que se habló más temprano, con lo que se refiere a la seguridad de la sociedad, que habló Irán. También, las instituciones y los procesos de referencia, qué instituciones había tanto a nivel nacional como internacional, de este tema que nosotros pudiéramos seguir o en el cual nosotros poder tratar de ver cómo iba evolucionando y para que nos den herramientas y que nos ayude. También, bueno, qué diccionarios y qué plosarios había y también qué conceptos eran necesarios que aclaráramos nosotros, qué definiciones necesitábamos aclarar para poder empezar a trabajar en el tema. Bueno, en el plano internacional lo voy a pasar rápidamente por la escasez de tiempo, esto empieza, tiene, digamos, un impulso bastante importante en el año 89 con el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Se hablaba de desastres naturales, solamente causados por la naturaleza, ¿sí? Ahí se empezó, se juntó un grupo de científicos y se empezó a darle un impulso desde el plano científico y técnico, ¿sí? El decenio es porque son 10 años, del 89 al 99 que se iba a empezar a trabajar científicamente en este tema. Después, en el año 94 se hizo una, en el plan de acción, en el plan de acción, en el plan de acción de Yokojama, se hace una revisión intermedia del Decenio Internacional, más o menos la mitad del tiempo y se saca un documento, un plan concreto para empezar a trabajar en este tema, ¿sí? Y se empieza, bueno, este documento tenía una orientación más que todo social y comunitaria. En el año 2000 ya surge la primera institución, termina el Decenio Internacional y, bueno, ya surge a nivel internacional una institución que es la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas. Era un organismo chico y, bueno, con el tiempo fue creciendo y ahora en este momento es una Secretaría de Naciones Unidas con mucho, realmente abarca mucho, es muy grande y muy importante en este momento. Pero, fíjense, esto significó un aumento del compromiso internacional, ¿sí? Porque acá los países ya empiezan a participar en forma como países en la Estrategia Internacional en sus delegaciones y fue realmente un aumento importante, significó un aumento importante del desarrollo en la temática, ¿no? Se empezó a hablar también acá del desarrollo sostenible, de cómo un evento adverso puede afectar a una comunidad en lo que hace el desarrollo local sostenible, ¿no? Después, en el año 2002, ya surge el plan de desarrollo sostenible de Johannesburgo, ¿sí? Y acá ya se empieza 2002, ¿no? Año 2002. ¿Qué pasó en diciembre del 2001? Torre Gemenas. Fíjense qué casualidad. En el 2002, enfoque integrado global multiamenaza, ya no eran solamente los desastres naturales, sino que ya había otros desastres, los producidos por las personas, ¿sí? La Torre Gemenas no fue muy natural, que digamos, ¿no? Y en el... Por último, también, fíjense que también varias de estas cosas son impulsadas también por, no solamente por el conocimiento, el desarrollo científico, sino también son impulsadas por eventos que suceden. En el 2005 se firma el marco de acción de GIO, se reúnen en Japón y sacan un marco, ahora lo voy a explicar bien en detalle más adelante, pero sacan el documento que también, ¿qué pasó en diciembre del 2004? Diciembre del 2004 es un tsunami, 230.000 muertos, ¿sí? Entonces, en el 2005 el marco de acción de GIO, que es un plan con cinco pasos muy claros como para que es una ayuda para los países y las organizaciones para poder trabajar en este tema. Esa es un poco la evolución en el plan internacional. Desde el punto de vista conceptual, ¿cómo fueron la evolución de los conceptos? Rápidamente lo voy a decir para... No tenemos mucho tiempo. Bueno, esto empieza más o menos como decir en el año 60. En el año 60, en los 60 y 70 empezaron la famosa la conformación de las defensas civiles en el país. La Dirección Provincial de Defensa Civil o la Dirección Nacional de Defensa Civil en ese momento. Ahí te estoy mostrando acá abajo un poco los impulsos, ¿sí? Todo lo que está en rojo son los desastres que impulsan las temáticas y estos te estoy tratando de mostrar acá que son los impulsos de las instituciones. Es decir, los impulsos son institucionales o también son de los mismos desastres, ¿no? Hay algunos que son positivos y negativos, pero en definitiva todo termina siendo positivo para la temática. ¿no? Bueno, empezamos en los 60 con las defensas civiles en una visión de defenderme, ¿sí? Cuando ya pasó yo me defiendo, ¿no? Era administrar desastres, ¿sí? Ya venía y bueno, muchachos, hagamos lo que podamos en este desastre y empecemos a trabajar y empecemos a trabajar como podemos, ¿sí? Después apareció un concepto de prevención, en los 80 empezó un poquito a moverse el concepto de prevención, siempre estuvo, ¿no? Pero empezó a hacerse más visible en los restados y de defensa civil pasó a ser 80-90 pasó a ser protección civil con un concepto más proactivo, no trabajar tan reactivamente al incidente sino trabajar más proactivamente de antes, ¿sí? Mientras tanto incidentes, desastres, etc., ¿sí? Después apareció el concepto de enfoque de riesgo y se empezó a trabajar en lo que es reducción del riesgo de desastres, ¿sí? Reducción del riesgo, también estamos trabajando en el antes, ¿sí? Después, con el poco tiempo, si ya en el 2000 en el 2000 y en el 2000 empezó el tema de gestión de riesgo, se empezó a cruzar el tema de gestión del riesgo, el tema del concepto de manejo de emergencia o gestión de emergencia o administración de emergencia y después esto fue algunos simultáneos fueron, ¿sí? En otros ámbitos, en otros ámbitos tecnológicos, el tema de continuidad del negocio, el tema de continuidad de las actividades, el tema de resiliencia, recuperación, entonces, todos estos conceptos también nosotros tomamos a nivel para desarrollar este proyecto de ley. Y por último, que fue nuestro último descubrimiento, es el tema de un poquito el que engloba todos estos temas es la seguridad de la sociedad, ¿sí? Logramos descubrir en el ámbito provincial no sé si estaremos en buen camino o no, pero a nivel provincial logramos descubrir que el concepto de seguridad de la sociedad, más que todo el que está siendo desarrollado por las normas ISO, las 223, es un poco el concepto que engloba todas estas temáticas. Y nosotros en función de todo esto sacamos el proyecto de ley. ¿Sí? Un poco de todo esto. Bueno, instituciones y procesos que tomamos como referencia nosotros. Por un lado, como dijimos recién, la estrategia internacional para la producción de desastres la tomamos como un organismo que no va a orientar en este camino. Y por otro lado, el marco de acción de GEOG. Ya explicamos un poquito esto, la Secretaría de Estratégia Internacional de la producción de desastres es un organismo que a nivel internacional colabora con los países, con los países, con las provincias, colabora con todo lo que necesiten desarrollar esos temas, con instituciones también. Y impulsa a los países y los apoya en lo que es el marco de acción de GEOG. ¿El marco de acción de GEOG? ¿Qué es el marco de acción de GEOG? Es un plan que impulsa la estrategia, ¿no? Con cinco prioridades, tiene cinco prioridades de acción para ser cumplidas por los estados, organizaciones también a todo nivel. Esto puede ser aplicado a un estado nacional, a una región, o puede ser aplicado inclusive a un estado provincial, o puede ser aplicado a un municipio, o puede ser aplicado a una empresa. Que busca contribuir con el desarrollo de la reducción de riesgos y la resiliencia de todos sus niveles. Este plan tiene un primer pilar, que es el único que vamos a ver. Tiene un pilar, esos pilares son pasos, que se tienen que hacer todos, se tienen que cumplir todos. Son simultáneos, pero a su vez son consecutivos. Se puede tener que trabajar en forma consecutiva, pero en forma simultánea. Pero el primer problema importante que hace a este proyecto de ley es lograr que la producción de riesgos de santos sea una prioridad. Y acá en este pilar las recomendaciones que hacen es que los estados, las provincias deben tener un marco legal adecuado, deben tener normas y herramientas de control también. Bueno, cuando empezamos a buscar los diccionarios nos encontramos con que desde la ley de defensa civil, pasando por otras leyes provinciales, leyes nacionales, los áreas internacionales, normas SIDA, normas ISO, NFPA, todos tienen terminología de esto. Todos los organismos tienen terminología. La palabra riesgo tiene 500 significados, la palabra amenaza también, desastre, entonces nosotros como jueves tenemos que tomar una sola terminología, ya era demasiado, porque daba una gran conclusión. Bueno, los conceptos, todos estos conceptos, esto y más, muchísimos más, que están en estos dos años, ¿sí? Un concepto muy importante que los que están remarcados con astericos son los que vamos a desarrollar ahora rápidamente, que nos sirvieron para nosotros desarrollar nuestro proyecto de ley, que era uno del evento adverso, ¿sí? Gestión del riesgo, manejo de emergencia, residencia y seguridad de la sociedad. Son términos que los fuimos sacando en distintos diccionarios. Todo el tema de los eventos adversos, cuando nosotros queríamos, bueno, a ver cómo empezamos a estudiar la temática, cómo le ponemos orden, cómo empezamos a trabajar de forma ordenada, ¿sí? Dividir los trabajos en tiempos. Bueno, nos encontramos, por un lado, acá este es un ejemplo que les, me tomé el atribuimiento y lo saqué de la norma ISO 223, que es cómo se grafica en el tiempo la gestión del riesgo, el manejo de emergencia y la continuidad, ¿sí? delante y el después. Bueno, resulta que nos encontramos con esta bibliografía de gráficas y muchas otras y nos encontramos con el ciclo de los eventos adversos que lo está promocionando la Dirección Nacional de Protección Civil, ¿sí? Bueno, entonces, como provincia, adoptamos el ciclo de los eventos adversos, ¿sí? Y este ciclo de los eventos adversos es una herramienta que nos sirve para identificar los tiempos, ¿sí? Y tiene un comienzo determinado pero no tiene un final. Es un ciclo que empieza en un determinado momento y después no termina más. Pero hay que empezarlo. ¿Cuál es la mejor, para nosotros, ¿cuál es la mejor forma de empezarlo? Mediante una ley que cumplió el primer final de la macroacción de Geogo. De esa forma era la única forma de empezarlo. Y no es una experiencia nuestra, sino que es una experiencia de cerca de 178 países que están en la macroacción de Geogo. Han firmado la macroacción de Geogo. ¿Qué pasó? Ah, acá está. Bueno, este es el ciclo, ¿sí? En la fase antes tiene prevención, preparación, mitigación, monitoreo de la alarma, estos serían los pasos. En el durante hace la respuesta y en el después lo que es recuperación, ¿sí? Trabajaríamos rehabilitación y reconstrucción. Después le vamos a juntar esto con las otras definiciones. Después surgieron otros conceptos, ¿sí? Gestión de riesgo, reducción de riesgo de desastres, manejo de emergencia, gestión de crisis o aplicación de emergencias, etcétera, continuidad del negocio, continuidad de actividad, recuperación, resiliencia y seguridad de la sociedad. Bueno, con nuestro estudio empezamos a tratar de identificar qué era la gestión de riesgo, porque todo el mundo hablaba y nadie sabía dónde lo ubicábamos. Bueno, lo ubicamos, nosotros lo ubicamos como si hay riesgos antes, lo ubicamos en el antes, ¿sí? Estoy simplificando mucho algo que llevó mucho más tiempo, ¿no? Entonces, enfocamos la gestión de riesgo para el trabajo en el antes de las emergencias y desastres. El manejo de emergencias, gestión de crisis, etcétera, también se enfoca en el durante las emergencias y desastres, ¿sí? Cuando hablamos de gestión o manejo de emergencias estamos hablando del durante. Y todo lo que es la continuidad del negocio, actividad, etcétera, en distintas, fíjense que acá hay distintas definiciones de la IA de MFK 1600, de la ISO 223, otra de la ISO 23, pero también la estrategia internacional también define este tema y este tema son temas del después. Entonces, poniendo todo junto un poquito la relación entre el ciclo y estos nuevos conceptos las pudimos armar de esta forma, ¿sí? ¿Para qué? Esto es tratar de simplificar algo que es muy complejo hacia afuera, tal vez los organismos técnicos se manejen con otro cocavurado. Nosotros tratamos de explicarle esto, imagínense, explicarle esto a una persona, a un político, a un diputado, a un senador, a alguien que nunca en su vida entendió nada del tema. Entonces, con estos dibujitos se les facilita. Entonces, cuando hablamos de gestión del riesgo, porque aparte vienen invitaciones de distintos organismos nacionales para trabajar en estos temas, entonces, ¿cómo nosotros les explicamos y les hacemos que rápidamente en cinco minutos identifiquen el tema? Bueno, de esta forma. Entonces, hicimos, bueno, en el antes es gestión del riesgo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la gestión del riesgo? Y hasta que se activa la alarma. La alarma que instalamos en el antes, monitoreo la letra de alarma, el seguimiento de la otra alarma, me activa la respuesta, que es el durante. ¿Y hasta cuándo dura la respuesta? Eso también se aplica a la parte de la tecnología porque tiene información, ¿no? ¿Hasta cuándo la respuesta? Hasta que se completa la rehabilitación del servicio, ¿sí? En el caso de desastres, esto es rehabilitación de los servicios públicos. Hasta que las personas no tienen un techo, comida, agua, ropa, salud cubierta, las necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Yo no puedo decir que se terminó el desastre, se terminó la emergencia. Esto me sirve explicado para explicar también al gobernador, el presidente del señor gobernador, el desastre de Villa de la Costura terminó, declare el final de la emergencia. A partir de ahí ya pasan los organismos, ahí empieza la continuidad del negocio, ¿sí? En lo que hay en reconstrucción, ¿sí? Y la reconstrucción al mismo tiempo es parte de la prevención. Si voy a reconstruir, voy a reconstruir de forma tal que eso que se reconstruye ya no tenga el mismo riesgo o no sufra el mismo riesgo a lo que estaba expuesto anteriormente. Bueno, entonces por eso adoptamos el ciclo para poder explicarlo a nosotros, porque si le pongo una gráfica o le pongo una ecuación matemática no me la van a entender, ¿sí? Bueno, y después, luego de varios años de búsqueda, y acá gracias a Inava Argentina pudimos llegar a este concepto que tratamos tratando de englobar todo, ¿cómo se llama todo este tema? ¿sí? ¿es educación? ¿es educación? Sí, tiene que ver con salud y tiene que ver con educación. ¿es seguridad? ¿y tiene que ver con la seguridad? ¿pero es la misma seguridad de la policía? No. ¿es la misma seguridad de la seguridad y higiene? No. Bueno, el concepto que está innovando ahora a nivel internacional es seguridad de la sociedad, ¿sí? Y está representado en el trabajo que está haciendo de las normas ISO 233 que te explicaron más temprano. ¿Y qué es? Está definido así como protección de la sociedad y la respuesta a incidentes, emergencias y desastres causados por a todos humanos. La define muy bien la norma ISO este tema. Y bueno, ¿qué relación tiene con la gestión del riesgo, manejo de emergencia y continuidad? Bueno, estos son aspectos, sistemas organizacionales que nos permiten, son claves para lograr que esta seguridad se vuelve a la sociedad de la fuerza de la humanidad. Ahí cerramos un poco todos los conceptos. Terminamos la parte de conceptos. Ya vimos los conceptos, ahora vamos a hacer rápidamente un pequeño diagnóstico que me quedan 10 minutos, estamos, de las estructuras operativas y de las normas. estructuras operativas. Nos encontramos, no quiero decir su actividad, pero la realidad. No existe una entidad provincial, así que no hay problema, que maneje literalmente las áreas abocadas a la gestión de la emergencia y continuidad. A nivel nacional no voy a opinar, pero tampoco. No se encuentra con planes, programas, normas ni procedimientos estandarizados para la respuesta. Hay algunos organismos que lo tienen, pero no a nivel estados, ni nacional ni provincial. Hay un montón de iniciativas, pero no hay terminativas, no hay nada terminado. La respuesta es reactiva, la respuesta sigue siendo reactiva después de los 60 que no lo usamos mucho. Hay desorganización y falta de sinergia operativa. Las estructuras de capacitación y equipamiento son inadecuados, no compatibles con la necesidad de atención para las emergencias. Ese es un poquito el diagnóstico desde el punto de vista de estructuras operativas. Desde el punto de vista de normas, esto multiplica y no por 10. Esto es lo que hay a nivel nacional, son las normas vigentes referidas al tema, más la de medio ambiente, más la de cada área del gobierno saca una ley, decreto, norma, proyecto de ley, etc. referido a este tema. Hay más, hay más. Si lo pongo en la lista son cuatro placas fáciles. No hay una norma que integre todos estos temas. Sí hay de salud, sí hay de educación, sí hay de seguridad, pero no hay de este tema. A nivel provincial, también hay más, tenemos más de arriba, ¿sí? Desde la Constitución que nombra el tema hasta una ley que salió hace poco que no me convence mucho, trabaja, se trabaja en el tema. Pero no hay una norma provincial, no vi en una norma provincial, ahora está el proyecto de ley que regula esta actividad. Ya vimos entonces los modelos y ahora faltan los modelos y falta el proyecto de ley del sistema provincial que armamos. Bueno, modelos en otros países. Tenemos en Perú han sacado una ley bastante interesante, nueva, en ese de 2011. En Costa Rica, una ley que viene de un desarrollo bastante, bastante más importante, que viene desde 2009 trabajando en este tema. En España, a través de una ley de agencias estatales para la mejora de servicios públicos, le han dado un pie bastante importante para trabajar en esto en formato de agencia y trabajar en forma autárquica. Nosotros tomamos este modelo para armar una agencia provincial de este tema. También se conformó la División de Protección Civil de España en el año 2008. Fíjense que son leyes y normas bastante modernas. No nos tenemos que sentir mal porque no tenemos nada a nivel nacional. Esto lleva su tiempo para evolucionarlo. y en Estados Unidos tenemos el Sistema Nacional de Valencia de Incidentes del 2004 y otros similares. Hay un montón. A nivel mundial hay un montón de instituciones de organismos. Hay otros países que lo organizan todo, no de organismos autárquicos, sino de ministerios. Se produce el ministerio de las agencias y hay otros países que le dan la solución por otro lado. Y a nivel nacional, como habíamos mencionado más detrás, en octubre del 2007, acuérdense, el marco de acción de Geovo se firma en el 2005, enero del 2005. En octubre del 2007 se conforma lo que es la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos, que es un poquito la plataforma que nos impulsa en este tema, que fue el primer pilar, en este caso fue el primer paso del primer pilar del marco de acción de Geovo. Nosotros como provincia estamos participando desde la tercera reunión de esta plataforma y nos ha servido mucho trabajar en esta plataforma. No obstante, bueno, los avances no han sido tan importantes como lo deseamos, como lo hubiera sido deseado. Vamos, para terminar, a mostrar el motivo de esta presentación que es el proyecto de ley del sistema provincial de riesgo y manejo de emergencia y continuidad. ¿Qué buscamos con esta propuesta? Buscamos empezar de arriba hacia abajo, desde el Estado hacia abajo. Hay muchas iniciativas desde organismos, instituciones, públicas y privadas. Pero dijimos, bueno, pero el Estado tiene que tomar cartas desde el asunto. Entonces dijimos, armamos una solución estructural, que cambie, inclusive es bastante ambiciosa porque cambie a las estructuras del gobierno, que permita avanzar hacia la seguridad de la sociedad, pero ya con estos conceptos metidos dentro del proyecto de ley. y que esté marcado dentro de los cinco pasos, cinco pilares del marco de la acción de Geogo. Una cosa que no dijo el marco de la acción de Geogo es un proceso que está previsto para cumplirse desde el año 2005 al 2015. y esos pasos se deberían incumpliendo y no hemos tenido una base significativa de ese tema. Este proyecto de ley, como características principales, pretendimos que tenga una estructura de la organización de acuerdo al marco de acción de Geogo y a los nuevos conceptos de gestión de riesgo y seguridad de la sociedad. Quisimos diferenciar claramente que ayer era un total relacionado con la capacitación que vimos antes, las diferencias, roles y funciones que estén definidas claramente y que estén por escrito las competencias de cada organismo, pero que tengan un marco legal que permita que esto se pueda desarrollar cada una de esas competencias. Y buscamos estandarizar procedimientos. ¿Cómo fue eso? Esto es un esquema de una estructura de base. ¿Cómo lo pensamos? Acá está Luis Segato que fue uno de los colaboradores colaboró conmigo en este proyecto no de los tantos porque realmente mucha gente colaboró y tomamos muchos de organismos nacionales. Entonces, tenemos la plataforma nacional y a nivel provincial tenemos el sistema que depende del poder ejecutivo provincial. y creamos a nivel provincial siguiendo esta línea porque hay una plataforma nacional, hay plataforma regional para América Latina y el Caribe y hay plataforma global de este tema. Entonces, nosotros creamos la plataforma provincial que es una estructura de nivel estratégico donde se reúnen periódicamente el gobernador con los ministros y con todos los organismos que quieran colaborar en este tema y tiene una estructura y una agencia provincial de gestión de riesgos emergencias y continuidad. Esta agencia es una agencia de nivel operativo táctico que opera 365 días al año muy parecido muy parecido al FIMA la agencia federal de manejo de emergencias no es es una agencia adaptada y ayornada a una realidad de la provincia con los mismos medios ¿cómo? con los mismos medios sí, con los mismos medios justamente pero bueno el modelo es bastante importante está resultando no solamente en Estados Unidos sino también en otros países entonces y esta agencia el presidente que esto es el vínculo que se hace desde delante de esta gestión del riesgo al durante sería el secretario de esta agencia en este proyecto de ley entonces de esta plataforma entonces todos los temas que se abren en la plataforma van a ser inducidos introducidos a través del secretario que arma la agenda de las reuniones va a ser el presidente de esta agencia ¿sí? y vamos a ver un poquito esquemáticamente que tienen eso y ya terminamos la plataforma provincial ¿sí? tiene están representadas en esta plataforma organismos del poder ejecutivo del poder legislativo del organismo del estado nacional que tenga representación en la provincia ¿sí? fuerza armada fuerza de seguridad etcétera etcétera organismos interestaduales tenemos la autoridad de la ciudad de Cuenca tenemos el organismo regulador de seguridad de empresas y organismos que también tienen participación regional ¿sí? y otros organismos municipios universidades empresas ONG etcétera etcétera un montón de organismos va a tener representación en esta plataforma son reuniones peligro como decíamos y la agencia ¿sí? de gestión de riesgo de emergencias tiene y después les explico el porqué tiene esta estructura tiene un centro de operaciones de emergencia provincial que gracias a ellos se está construyendo se está construyendo la provincia fue una donación de Estados Unidos tenemos un centro de operaciones de emergencia provincial tenemos dentro de esta agencia un área de protección civil un área de rescate contra incendios juntamos todos los bomberos que teníamos en la provincia porque teníamos bomberos voluntarios bomberos policiales bomberos municipales brigadistas del plan provincial del manejo del fuego del plan nacional del manejo del fuego de conformación forestal de Eukina entonces hicimos bueno juntemos todos muchachos hagamos todo todo lo que está separado lo juntamos en una estructura y después lo separamos después le damos funciones específicas a cada otro organismo pero todo dentro de una sola estructura todos los organismos para sintetizar todos los organismos que trabajan en la seguridad de la sociedad diferenciándolo de la seguridad policial la seguridad de la higiene para trabajar dentro de esta estructura entonces otro organismo de protección civil que se dedica a lo mismo pero en un problema en un riesgo específico que es la seguridad de la higiene en el transporte un área de seguridad y higiene laboral que también hacen lo mismo pero más chiquito más que estar enfocado en vez de estar enfocado hacia una provincia o un estado están enfocados a una institución o a un edificio o a un lugar las áreas de emergencia sanitaria que también hacen lo mismo desde el punto de vista sanitario las áreas de protección del medio ambiente las áreas de educación y estandarización acá le estamos dando garantía a la parte de estandarización necesitamos estandarizar todos los procedimientos y un área legal técnica administrativa financiera que necesitamos para ver si funcionan todo esto tiene la coordinación operativa del centro de operación y emergencia y a su vez hay otros organismos que trabajan en coordinación que son organismos que tienen como misión subsidiaria de colaborar con este tema que son los municipios las fuerzas de seguridad organismos provinciales otros organismos de realidad etcétera organismos que también colaboran con el tema las fuerzas armadas y organismos que tengan nacionales o interjudiciales que tengan jurisdiccionales en la provincia este es un poquito el esquema de este organismo son los profesionales que se dedican a esto y esto es lo que colaboran en algún momento determinado en el antes durante y después con estos organismos que están acá esa es la propuesta bueno y como síntesis como para terminar que buscamos en el proyecto de ley buscamos definir el ámbito específico de los organismos de seguridad de la sociedad que son todos estos emergencias y desastres todo lo que se refiere a emergencias y desastres protección de accidentes protección civil seguridad vial entre aportes seguridad contra el centro material peligroso búsqueda y rescate seguridad y higiene protección del medio ambiente emergencia médica son todos organismos específicos de la seguridad de la sociedad que deben trabajar aparte si a su vez relacionado esto tiene que tener una estructura aparte definimos también cuáles son los organismos de emergencia técnicos específicos o las partes interesadas que son los organismos que trabajan en la provincia que son los que le hemos puesto en la estructura de la agencia y también definimos por último cuáles son los organismos que contribuyen o subsidiarlos esto es lo último quería saber si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta al respecto yo sé que fue largo muchas placas alguna pregunta permitimos aunque sea una nos quedaron me parece callados con tanto que nos notaste te quería consultar tiene que ver más con lo que sería la actividad privada en el entorno de la provincia uno de los problemas que se están teniendo es el marco legal para lo que es el teletrabajo te quería preguntar si a nivel provincial pudieron abordar el tema o pensar como darle una solución legal a las empresas que tenemos que afrontar continuidad de negocio a partir del teletrabajo si sabes algo a nivel provincial o nacional la verdad no tengo a partir del teletrabajo del teletrabajo lo que sería el problema legal de un trabajador que está haciendo teletrabajo desde su casa con una compañía privada o en el ámbito provincial que el marco legal que rodea a esa persona está bastante flojo está hablando por ejemplo si esa persona se te accidenta en su casa si lo tiene que cubrir la RTS si es un problema personal el teletrabajo está teniendo esa barrera a nivel legal quería saber si en la provincia lo hubieran podido llegar a abordar ya que están viendo tantos temas también legales ese tema específicamente del teletrabajo lo desconozco no tengo conocimiento que esté manejando algo al respecto lo que sí bueno en este proyecto estamos tratando de asentar las bases a nivel Estado para que haya una sola organismo un organismo que se dedique a toda la temática de emergencia y desastres no existe entonces normalmente se ha hecho un problema como el específico del teletrabajo y la gente que está o la empresa o el organismo que está abocado a este tema no tiene la es más no sabe a quién a quién recurrir a quién ir a dónde el organismo ir para poder plantear el problema entonces pasa esto cuando nosotros si logramos establecer este sistema ahí van a poder identificar claramente el organismo a dónde pueden recurrir con este problema en este momento no está está con el proyecto más adelante desde lo que sí perdón la última la última si la última cortita mira que nos tenemos que ir de acá a las 6 al pronto ya está ya está ¿cómo se comunica la gente de los distintos centros de riesgos y emergencias dentro de la provincia digamos con respecto a la cordillera una punta a la boca ¿cómo se comunica eso? ¿cuáles son los medios de comunicación? bueno en este momento hay gran cantidad de facilidades de comunicaciones no tenemos radioeléctricas la provincia de Neuquén es una provincia un poco bendecida en el sentido porque al haber tanto por el desarrollo de la parte hidrocarburífera como por el desarrollo de la parte hay un organismo que se dedica exclusivamente a las americanas comunicaciones en el gobierno de Tecnología de Información y Comunicaciones que se llama Óptica tenemos posibilidad de integrar hay un sistema bastante importante integrado de comunicaciones de emergencia que incluye integra a través del tracking sistema de comunicación de tracking integra las comunicaciones radiales telefónicas internet digamos no es solamente hay redundancia de sistemas de comunicación ¿sí? Muchas gracias Igualmente te quedás hasta el final de la jornada así que van a poder hacerle las preguntas durante el breve bueno muchísimas gracias un aplauso aplausos gracias gracias gracias